ay ya me mojé ay que yo te lo tengo que pagar y jester si es que es muy fuerte lo prendí más suavecito no mi amor es que no voy de salida bueno mi gente miren solo comenzamos y nada de aquí esta bella tarde vamos a jugar lo que es un juego no es que no vamos a ninguna parte va esta enojada va dénmela así va? para que las pueda agarrar ya ve si le quieres echar la pierna ahí ya es que no vamos a poner una parte mi amor no vamos a poner una parte nadie dice que vamos de salida va otro momento no vamos de salida mi amor voy nomás a salir es que ella cuando ya la bañan y le ponen zapatos fija que vamos de salida no vamos de salida no va a haber necesidad de que me mojes ya me estoy mojando ya no es mojada ya echale tierra echarle pues echarle pues echarle tierra dos van a salir con tierra vení ayúdame que hay tierra acércate 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 es que tenemos a la vecina chiquita ahí está bien echale más bond es que no es comprada la tierra la mujer como que compra la tierra digo yo es tuya que esta tierra es para vos es que es llorona es llorona es llorona Wendy acércate otra chica llorona que falta voy a abrirla porque yo ando uñas hoy viendo ella no tiene uñas no tiene no tiene uñas mira mis uñas fija si como te las pintaste por ahora que estas hablando no yo no te estoy hablando que me las mires pintadas que me mires lo grande que las veee hoy porque no hay harina mía va llorona pues llorona sabe como que yo le gano mira ave así dale espérate vamos a hacer otra es que vos la rompes le metes la piel le metes la piel porque uñas no tienen ve ve así man tío es que la rompes porque mucho es que llorona mi gente venga es llorona y para ella va a ser a ver uuuh uuh uuh señor bájame bueno hay en mayo vamos a preparar esta vaya suavecitos vamos a hacer la mezcla, pare de pacha mira mira y ve, quedo larga bien hecha de ver, como una bomba y la otra en el tren aquí esta la otra ella la estaba escondiendo que agarreidad yo estaba preguntando en el tren, vaya dale las niñas quita tijas, no te vayas vaya pero yo hacía que la venganza me puse de que va a contestar va a mojar la vecina o yo creo que la va a mojar que dale una chila a la niña ahí montaba una vaya ya ya son para diana yo digo que esta es gigante ¿cuántas hay? hay dos, cuatro, cinco, seis, siete falta una cuatro cada uno, no estés ahí inventando cuatro cada uno y que vas a ver no, 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 así esta buena dale, 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 ya estuvo ya ya estuvo primela es de la venganza, son dos ya estoy brava ahorita ya ya ay esta la niña ahí porque no te hubiera salvado ¿qué haces ahí vos? vaya ¿tú? ¿tú estás esperando? mi mamá mi princesa hermana la los lazos que tenés mmm no vamos a buscar algo ¿qué es que yo no tengo que dejarla? vamos a ir de las que andan de las que andan de las que andan ya está dale, pues ahí anda vamos a quitarle las pulseras miren, estirame yo acá y está bien ah pues más ella anda dos no andó dos para dos porque se pueden reventar coste que Wendy le quitó las cosas no, ella tiene un montón diga usted que tiene un montón no, a ti no te van a entender así no quito como las cosas liga que le quitan a la jajaja quítamela va no a la a la a la a la a la a la no se hacen eso, hija vaya pero esto puedes caminar vos no, aquí ve no, pero el que camine es pierde no, pero es que Vaya mija, ahorita no se vale, ahorita voy a caminar, el juego consiste en que ella nos va a preguntar cualquier cosa, cualquier cosa, y el que adivine pues, pero uno tiene que estar listo, porque tal si la otra se equivoca y va a tener la palabra, puedes ir a tocar ahí la, mira la campana, va pues, Ahí estamos pues, usted aviésselo, ve, que te pasa niña, ve, toparte, toparte, no te haces abandonar, uno, dos, tres, ya, no, no, ella tiene que preguntar primero, antes de toparte, eso se vale, vaya, ¿qué color es la bicicleta de Axel? y yo me quedo pinta agul ay el agua espera que me gustó el moño no voy a hacer el palo y se la esquiva pero es que una aguja, anda atrás de una aguja ya en el, una aguja va, le pongo así si la esquiva me mojaste no pero agujas y tiene que ser con lo que va a cerrar vale pero ni me movi no tiene punta y hasta me la vas a pagar espérate espérate es que te acolas el moño bien pronto aquí ya aquí va ya estuvo ya no así vamos voy a hacer como es el huevo ya vale y yo me quedé pensando que es que soy vaya hija que color es el molendero no vale no vale no vale no vale no vale me tiene que dar dos estímetros mira las patas no más largas que las medias es morado ay mi gente no vale miren, miren, miren es más alta me tiene que dar por lo menos miren 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 pero que color es el molendero ah morado si, morado dijo ay no miren 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 yo no tengo culpa a donde les quedan las rodillas mías aquí ves cuantos años tiene Nayeli como no, si se vale tiene un año y 5 meses 1 año, 9 meses tiene ya tiene ya va a cumplir los 10 ya cumplimos los 2 años no pudiste buscar otra no tiene 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 en qué mes cumpleaños Eliezer ay no eliezer eliezer ay octubre en octubre vale quítate mamá ay bájame ay no mire te esquivó mamá yo te voy a dejar ya y mirale y qué le hicieron ahí está ay está dale agarrar a la niña es un juego dos palabras con la letra X si diomara y México ¿cómo? jajajajaja con cuállara X no querés no querés escuchar X con X si omara solo si omara estaba bueno con la X este dale dale no se me viene nada hombre ah pues una chirajo cada uno si no dale otra vez otra otra vaya si si no le repuesto las dos yo le puse un chirajo las dos tres colores que lleve el arco iris tres colores que colores tres colores amarillo rojo engranjado ya estuvo ya estuvo tan bueno esto que todo lo llevo me reventó como que llamada esa voz guau lo que está pensando está pensativo ocho países no un país con la letra e ecuador un suscriptor del canal carlas caballero me rebotan a mi gente me sacaste de la la última un país con la letra efe francia me sacaste de la letra efe y pues como como ella que la venganza aquí vino la vecina y dice que le va a hacer una broma y me sacaste de la letra efe y ahora te vamos a regalar mira para refriado para que no se refrie ya que está buscando a un ron para acá y eso la de sovino miren ya se vaya no yo creo que vale dice de que no era para yo sino que fue la culpa ella fue una venganza porque yo le tiré ella me va a tirar a mí y ella mojado abría las hermanas y la la venganza no era para ellos y no que era para 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 esto ya 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 pasó ya pasó ya él me metió agua la nariz así oí yo y andaban de los ojos andaba algo negro una ron para el papache